Investigándome por no ser un robot, yeah Y le doy gracias a Dios, ey Que no le hice caso a la gente Dios me puso en este mundo, yeah Para cambiar el ambiente A donde tú me llames yo le voy a llegar No quiero desperdiciar ni un minuto más La vida es solo una y no quiero ninguna A donde tú no estés